Y es muy dinámica y hay que tener todo el armamento para poder resolver esta complicada patología. No es que hay un libro que uno va a seguir un algoritmo y con eso va, hay que saber variar para resolver. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos ansiosos de escucharte y toda tu experiencia en la disección. Bueno, gracias por la invitación a todos. Es un placer realmente y un honor estar acá para compartir un poco. Yo vengo de varios lugares, pero por sobre todas las cosas de mi amada Universidad de Buenos Aires y trabajo en la Patagonia, en el Instituto Cardiovascular Rawson y acá en Buenos Aires en el Hospital Fernández. Les presento a todos los tipos que van a hablar acá. Este es Jan Evangelista Purkinje, Wilhelm Kiss, Ashok, que se parece a Tinelli, Tawara, Keith, Flack, Benkebach, Gali y mi amado Kaiserling. Kaiserling, discípulo de Virchow, inventó una técnica para preservar material, en particular corazones, que es la que yo uso hace unos 15 años y es la que nos permite hacer las simulaciones. Toda esta gente también habla, son los integrantes del laboratorio, hay de todo. Este personaje es el que más me deja, más paciencia me tiene, es el profesor titular de mi cátedra, nos deja trabajar en paz y crear. Hay también gente que conocen, es Aixanaire, es una instrumentadora del Hospital Italiano. Pilar, ahora, hace un año que no viene, porque está en la residencia, pero ellos también son los generadores de esto. Operamos, disecamos no solamente humanos, descuento, por si les interesa, hemos disecado humano, cabro, oveja, guanaco, vicuña, gualabi, puma, niandú, ocelote, vaca, canguro, gristo, nino, vera, cóndor, andino, perudo, liebre, jirafa, manatí, que es muy interesante, no tiene septum, varias variedades de ballenas, de delfines, pingüina, magallanes, cerdo, caballo, perro, gato, rata, vicuña, conejo y suegra, porque los placeres hay que dárselos en vida. Acá tienen una pulmonar de ballena, para que vean los tamaños, digamos, de las cosas, como hay que ir a buscar el material caminando, y por si les preguntan cuál es el tamaño de un corazón, siempre digan que es el tamaño de una mano, de puño, o de este puño, esta es la horta descendente de una ballena, todas ballenas chicas, por supuesto, y este es un manatí que tiene la descendente anterior completamente intramiocárdica. Hay formas de enseñar la anatomía, y esta es una de ellas, hasta que me pasó esto en lo personal, de R3, de cirugía general del Argerich, entro a una cirugía con el Vasco Roncoroni, y me dice, vení, vení, vos que sos anatomista, y yo sabía que era el corazón, porque se movía y estaba en el mediastino, pero no lograba diferenciar cavidades. Entonces dije, yo no puedo enseñar la anatomía así, tengo que estar seguro de que audiencia me escucha, no es lo mismo enseñarle a un cardiólogo que a un electrofisiólogo, o a un grupo de cirujanos. Así que vamos a orientar la charla hacia el grupo en cuestión. Esto es muy interesante, la historia del sistema de conducción, cronológicamente se descubre al revés, Jan Evangelista Purkinje, no tenía idea de lo que había descubierto, en 1876 descubre la red, después viene Virgen Gis, que descubre su haz, unos milímetros para adelante y para atrás Tawara, y después Gis y Flack, y después este conjunto de gente, de dudosa autoridad de sus descubrimientos, lo hicieron en forma posterior. No vamos a hablar del nódulo sinusal, pero por supuesto saben que está en la Cabo Atrial Junction, o un poco lateral, pero la verdad, que eso es para hablar horas enteras, que el nódulo sinusal hoy, en el siglo XXI, es mucho más grande de lo que nos imaginábamos, mucho más. Se los presento, esta es la tapa de la monografía original de Tawara, que está en japonés. Y esto... Está en alemán, querido, eso es en alemán. Es en alemán, sí señor. Y esto que ven acá, es lo que vio Tawara, en 1899, y dijo que era algo nuevo. Por eso yo siempre digo, juren con una mano apoyada en su password de Facebook, si ven algo raro, es un corte exactamente igual a este esquema, septura atrial, septum ventricular, y Tawara dijo, con esta técnica de Van Gieson, que había descubierto algo nuevo. Y esto rosa, disculpen las mujeres, yo no más de tres colores distingo, y esto que creo que es marrón o naranja, él decía que el sistema de conducción estaba acá. Por supuesto que después pasamos a Milstein, en 1986, en adelante, y con anticuerpo antineurofilamento, hasta la tía Juana se da cuenta de que acá hay algo raro, pero la monumentalidad del trabajo de Tawara, lo admirable, hizo que recorriera para adelante y para atrás, todo este ascolágeno que envuelve al miocardio común de trabajo o especial, si se lo quiere llamar. Y esta es la llave que tenemos que tener en concepto. El sistema cardionéctor está aislado en colágeno. Esta es una de las clásicas fotos, estamos acá en la aurícula derecha, les estoy señalando arriba, en la aurícula derecha, en el piso, en donde vemos el famoso triángulo de Thandler, que descoge en realidad, pero lo describió Thandler. Y acá tienen la vena cava inferior, esta fosa ovalada es la fosa oval, al igual que acá, para los cardiólogos y electrofisólogos se van a acomodar mejor viendo este catéter de cava inferior a punta de BD, este catéter de cava superior al seno, y este es el tendón de Todaro, que es una banda de colágeno, muy interesante, porque es un aislante eléctrico, bla, 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 ya otro día charraremos de eso, esta es la válvula septal de la tricúspide, y la válvula de Tebesio, el triángulo de las 3T, donde está el nodo AB. Acá lo que ven entonces es el triángulo de las 3T, y lo que ustedes saben de memoria es que si esta es la válvula septal, comisura y válvula anterior, el septum membranoso está acá arriba. ¿Cómo lo puedo evidenciar? Transilumino, pongo una fibra óptica a través de la cavidad que quiera, aorta, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda no, y se me va a transiluminar la porción membranosa del septum. Para que vean un poco más, yo voy aumentando un poco la misma fotografía, entonces van a poder ver la comisura entre la válvula anterior y septal de la tricúspide, y ahí tienen el sistema cardionector. Lo van a ver mejor, se los voy a juzgar. Entonces, cortamos la cara anterior del ventrículo derecho, nos exponemos entre la válvula anterior y septal de la tricúspide, y en la comisura sabemos que está el septum membranoso. Entonces, si acá está el septum membranoso, nosotros sabemos que el as de Gis pasa por acá. Entonces vamos a tener seno coronario, seno coronario, válvula de tebesio, válvula de tebesio, septum membranoso, el septum membranoso tiene que estar acá, y esta estructura es el nódulo auricular ventricular. El as de Gis, el nódulo AB, y el seno coronario. Por eso cuando Walter decía que se le pega un punto, y yo lo hago también, cuando uno quiere asegurarse la perfusión por el seno, yo se lo hago posterior para no molestar ni al nódulo AB ni al input posterior del nódulo auricular ventricular. Acá lo pueden ver. Pero veámoslo un poco más en detalle. Este es el pilar del Ushkac, es el septum interventricular, el septum interventricular del lado derecho, la rama derecha, el as de Gis, y el as de Gis. El número tres es el septum membranoso. Entonces, yo sé que el septum membranoso está inmediatamente por debajo de el seno no coronariano y después el derecho. Entonces, si el as de Gis está acá, no debería tener problema para dañarlo. dicho sea de paso, esta es otra disección donde ven el as de Gis, la valva anterior, la septal de la tricúspide, y esto es para mis amigos electrofisiólogos de los cuales siempre estoy profundamente enamorado, cuando hablan de estimular el Gis con este tipo de catéteres, etcétera, y que a ciegas en dos dimensiones tengan la certeza de que están estimulando el Gis, es una visión muy optimista. Lo que yo nunca voy a criticar es el éxito, el QRS cambia, el paciente mejora, la contracción es buena, pero tal vez sea un tema de semántica, no menor, en donde realmente no se estimula el Gis ni le pegan ni por cerca. Vamos a ver si hay video de todo esto. Este es el pilar anterior. Entonces, lo que estamos viendo es un corazón abierto desde el lado derecho, en donde ven el pilar de Lushka, la valva septal de la tricúspide, entonces yo empujo con la pinza hasta la inserción de la valva septal, sé que el membranoso está acá, este es el seno coronario con la válvula de Tebesio. Perdón. Y si ustedes ven, ahí estoy tomando algo duro y es una simulación que hizo nuestra reciente primer año de cirugía cardíaca que le hizo un reemplazo de válvula órtica, acá ven la ortotomía, acá ven la coronaria derecha que no le pegó, la prótesis quedó muy bien, entonces, aurícula, vuelvo a reclinar hacia arriba y entonces ahí está la válvula órtica. Ahora, ¿cómo les hago creer yo que entonces tenemos el septum membranoso ahí? Si yo tengo el septum membranoso indemne, quiere decir que no le día al sistema de conducción. Entonces, apagamos la luz y transiluminamos con una fibra óptica y vemos la porción auricular del septum membranoso, la válvula está ahí arriba y la porción ventricular del septum membranoso que se ve realmente muy bien y la válvula órtica está arriba, ya van a ver la válvula órtica de verdad. Entonces, vamos a abrir el corazón, esta es la rama derecha del as de Gis, este es un catéter marcapasos, ¿sí? que está puesto en la punta del ventrículo derecho, o sea, en este esquemita, acá, y si uno quisiera acá, digamos, y si uno quisiera estimular el Gis, tendría que estar acá. Yo no sé cómo se hace en dos dimensiones, etcétera, etcétera, pero bueno, debe ser muy divertido y muy real pensar que uno estimula acá. el qué manera de romper es porque este catéter, esto es de una autopsia, ¿sí? El catéter pasó a través de la tricúspide y al paciente hasta donde sabemos no le pasó nada. Vamos a hablar un poquito de la rama izquierda, acá tienen un eco en donde ven la valva anterior, la valva posterior de la mitral, la válvula órtica y el séptum. Nosotros estamos viendo con nuestros ojos el séptum y la válvula órtica, o sea, que estamos viendo el séptum acá, el seno coronariano derecho, el séptum membranoso, esta es una aguja de tuberculina, y acá tienen la rama izquierda de las de Gis. Ustedes dirán qué cerca que está. Acá tienen, estamos viéndolo en la figura de la derecha, la figurita del esquemita desde la izquierda. Este es el séptum interventricular, esta es la valva anterior de la mitral con un puntito ahí en las cuerdas tendinosas para jugar un poco, acá tienen el seno no coronariano, esto es si uno quisiera hacer una ampliación del anillo, y lo que ven ahí que está con un prolene ocho ceros atado, ahí lo ven, creo que lo ven bien, es el as de Gis con parte de la branching bundle. Fíjense que en honor a la verdad el seno no coronariano, el nadir está huaca, huaca, milímetro más, décima y milímetro menos, estamos lejos y de la mitral ni les cuento. Y aparte hay otro truquito que lo vamos a ver más adelante que no está desnudo y ni siquiera cubierto por endocardio, o sea, bastante más que eso. Acá lo que tenemos es esta fotografía con el seno coronariano derecho, el no coronariano, la rama izquierda de las de Gis con un poco magnificado para que lo vean, acá tienen, esto es una vista, fíjense a la izquierda arriba, una vista semioperatoria, ¿no? Tengo los senos mirando hacia mí, el seno coronariano derecho que de paso tiene una anomalía del hoste, un nada trascendente, el no coronariano, el Gis con la rama izquierda, ahí tienen el dibujito de la rama izquierda, fíjense la delicadeza que uno le pone papel higiénico porque era lo que había en ese día en el laboratorio, porque se habían llevado todas las gasas. Vamos a ver si hay video de esto, porque es una de las formas... ...coronariano, anterior a lo derecho, que me doy cuenta porque se inserta bien todo en el septum, el no coronariano con la valva anterior de la mitral el trígono fibroso derecho y el as de Gis que está dando la rama izquierda. Ahí la vemos. No sé si se escuchó el relato. Esta es la rama izquierda de las de Gis. Es finita y gracias por eso digo, uno escucha lo de la estimulación del Gis, cuando dicen que se pone el marcapaso para estimular la rama izquierda. Tawara dice en su monografía original que no pudo encontrar una rama izquierda macroscópica del Gis en el humano. La pueden leer en inglés, la monografía de Tawara pasó al inglés el 21 de septiembre de 1999. Hasta ese entonces habían traducciones parciales y estaba escrita en alemán. Esta es la rama izquierda. Entonces, este es uno de los secretos por los cuales es difícil matar a un cristiano, por lo menos desde la izquierda, que la rama izquierda es realmente fan-like structure, ¿no? O sea, realmente es un gran avarico, es como las paletas de un ventilador, la hemirrama anterior un poco más monocorde. Entonces, acá ustedes ven el Gis y el septum membranoso. Y acá abajo ven lo mismo, ven los senos de Valsalva y el septum membranoso. A veces preguntan el tema de las dimensiones. Entonces, esto es el pilar del Ushka, la valva septal de la tricúspide, el septum membranoso, la rama derecha, este es el Gis y esto es un pelo, es un error, digamos, en la disección, pero me vino un fenómeno para comparar que es una estructura que se puede ver, se puede disecar y lo ideal es no encontrar. cuando uno labura en un corazón de verdad. Este es el nodo AB, que fíjense que es una estructura absolutamente diferente desde el punto de vista de lo que es la disección y no viene a cuento charlar hoy. Acá lo que estamos haciendo es un implante de un segmento de una válvula biológica preservando los senos a fines didácticos para mostrar que realmente aún implantándolo un poco más de lo habitual perdónen que saco al que habla inglés ahí tienen la rama izquierda. O sea, estamos relativamente lejos. Vamos a hacer algo interesante. en el video de la derecha tienen dibujado el sistema de conducción, es una disección real pintado de amarillo, acá tienen el pilar de Lushka, y en la izquierda tienen este sector muy aumentado, la aguja está en el septum membranoso, o sea, que si la aguja está en el septum membranoso, la válvula órtica ineluctablemente tan ineludible como el pasado va a estar arriba, el gis va a estar abajo, y acá en la fotografía veo lo mismo, el gis ven que es más clarito, está acá abajo entre el membranoso y el muscular, y lo que están viendo acá es una prótesis mecánica que esta cirugía también la hizo Tatiana la reciente de primer año, ahí es más, ven los Teflon inclusive los Felt, entonces lo que hicimos fue el simulato del reemplazo y después yo le hice un tajito ahí, bien en el nadir del no coronariano, y uno está relativamente lejos, sobra lugar, lo que vamos a hacer ahora con este corazón es algo que no podemos disfrutar en el quirófano habitualmente, y es que vamos a agarrar el corazón, lo vamos a dar vuelta, y si me dejara de mover, ahí está, entonces lo que van a ver es una prótesis aórtica cortada, la aguja que se acuerdan que pasaba a nivel del septum membranoso por encima del sistema de conducción, y acá ven la rama izquierda de las de GIL, pintada en amarillo para que se pueda ver de acuerdo, ahí está la agujita, hay lugar, hay lugar porque uno inclusive lo exagera y sigue habiendo lugar, vamos acá, acá lo que estoy viendo es esto, estoy viendo, o el seno coronariano derecho, el no coronariano, la valva anterior de la mitral, miren las cuerdas tendinosas, todo esto grande y grosero es el trígono intervalvular, que va del no coronariano al izquierdo, el septum membranoso, por supuesto, que parece un amanecer, y la rama izquierda va por acá, y el tronco del GIL siempre a caballo del membranoso y el muscular, y acá tienen la prótesis, acá tienen la prótesis, el septum membranoso y la rama izquierda, no estamos tan lejos, acá tienen otra variedad atómica rama izquierda, mucho más desparramada, hay aortas más grandes para trabajar, esta es la aorta descendente torácica de este vallenato de dos toneladas, la orejuela de la aurícula derecha, que para canular nos viene bárbaro, la orejuela de la aurícula izquierda, que si se fibrilla nos daría problemas, también lavarlos es un problema porque los teníamos que lavar con los bomberos voluntarios de Madrid, y este animal, me refiero al de adelante, es un animalito de unas nueve toneladas, en Bahía Fracaso. Volviendo al humano, esta es una ortotomía exagerada, por supuesto clásicamente estamos apuntando hacia el nadir del no coronariano, esta es la no coronariana, la coronariana anterior que da la derecha y la izquierda, fíjense como la coronaria derecha de la grasosa de Biesans y esta arterita chiquitita, que es la arteria anastomótica auricularis magna, o arteria de Kugel, que va a irrigar en forma accesoria el nodo AB, y ustedes dirán, ¿para qué tanto río? El no coronariano, el derecho, el as de Gis, el septum membranoso abierto, la válvula mitral, acá tienen otra variedad de rama izquierda, y esto creo que es lo mejor que me ha pasado en anatomía cardiovascular, este era un paciente que ingresó por una endocarditis valvular aórtica aguda, según me relataron, en fallo multiorgánico, y se lo operó de urgencia, y se le hizo la mejor cirugía que le podía hacer, era tejido biológico resistente a la infección lo menos posible, entonces se le hizo un freehand que quedó absolutamente impecable, el paciente salió sinusal, y murió víctima de fallo multiorgánico, acá tienen los puntitos del freehand, perfecto, hermoso, la verdad, muy linda cirugía, y el paciente fallece, víctima de fallo multiorgánico, el famoso lo operamos como nunca y se murió como siempre. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Me llega el corazón y le disecco el sistema de conducción, acá tenemos abajo a la derecha, abierta la cara anterior de un corazón, la valva anterior de la tricúspide, le saco la valva anterior de la tricúspide, esta es la banda moderadora, esta es parte del pilar de Lushka, y tenemos y tenemos a la izquierda una disección del sistema de conducción, en donde ven en uno la banda moderadora, que es uno, en dos el pilar de Lushka, en dos, en tres el septum membranoso, que lo pongo con admiración, y en cuatro la penetrating bundle, y acá hay algo más disecado, este corazón es un corazón operado, con un free hand, en donde se le disecó, después de fallecido, el sistema de conducción, no es un simulacro, la rama derecha, el gis, el nodo AB, el trígono fibroso derecho, para que se vea el nodo, y ustedes dirán, ¿qué son estos tres cosos de acá? Que me imagino que ya saben de qué se trata, hasta tienen forma de curvatura del seno de Valsalva, esos tres puntos, los dio el cirujano, desde la izquierda, atravesando el anillo valvular, y bueno, lo que había, por supuesto que, no sé si en el momento, habían abscesos importantes de ninguna manera, o hubo que, por supuesto, como en toda endocarditis, resecar hasta encontrar tejido subjetivamente sano, pero fíjense qué interesante, lo cerca que uno le pasa, sistema de conducción, y como digo, salió sin usar, no más. Y como digo, ahora que los convencí de que no se puede hacer una RBA en paz, llegó la Tavi, como me decía mi ex esposa, le decía una amiga que estaba mi hijo corriendo por todos lados, y decía, bueno, le enseñé a que haga este PIS sin levantar las cosas, que haga todo bien, que coma sin erutar, y nació mi primer hijo. Bueno, esto es más o menos, esto es un haz de gis, lo que hice fue cortarle el septum membranoso, ya se los des a un momento, pero quiero que vean esto, que es el stent de la Tavi apretando el sistema de conducción. Acá tienen la Tavi, ven la prótesis, ven el tracto de salida del ventrículo derecho, el pilar de Lushka, o músculo de Lanchisi, el septum, el seno coronario, y acá ven el haz de gis con el estento. Acá tienen una transiluminación de la válvula, una transiluminación para que se vea el septum. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué se bloquea nada más que un inocente 5 a 40% en las Tavi? Depende de quien haga las estadísticas. ¿No deberían salir todos con bloqueo completo de rama izquierda? ¿Cómo mínimo? Porque si nosotros hacemos esto, hacemos esta, ponemos una tabia acá, o acá, ya sabemos y tenemos muy claro que los estentes están prácticamente endoventriculares. entonces están comprimiendo toda la anatomía que les vengo mostrando hace 21 minutos. Entonces, ¿por qué no se bloquean? Bueno, es difícil matar un cristiano, la naturaleza es sabia, entonces nos dotó de esto que se llama músculo subaórtico. No tengo muy claro el porcentaje, yo lo encontré en el 20% de los casos, pero cuando disecó corazones hipertróficos lo encuentro más. Entonces, en forma seria tendría que seguir disecando durante los próximos 90 años corazones hipertróficos, no hipertróficos, dilatados, para ver la presencia. Yo lo veo en un 20%, que este músculo tapa la emergencia de las de Gis. Acá tienen la rama izquierda de las de Gis, con el seno derecho, seno derecho, septum membranoso, y el musculito, que, por supuesto, que los hemodinamistas que hacen TAVI, esto lo sabían antes de empezar, nos protege de los bloqueos completos. Y otra cosa más, la bibliografía internacional habla y reza que el sistema de conducción está a cabazo del septum interventricular o del lado izquierdo. Todas las disecciones que hice en el 80%, el sistema de conducción hablando de nodo AB, tronco del A, de Gis, están sobre el lado derecho del septum. No sé por qué la diferencia, lo hablé con mucha gente, creo que es un vicio de fijación y que lo miran con el microscopio. Cuando uno lo diseca, el 80% está del lado derecho. A lo mejor yo como lo hago del lado derecho, pensé durante años, me lo tiro al lado derecho, entonces empecé a disecar sistema de conducción del lado izquierdo y no. Entonces lo que protege a la industria de la TAVI es el músculo subaórtico y otras cosas, por supuesto, la alta eficiencia, lo bueno que es el músculo subaórtico y que el sistema de conducción está del lado derecho, eso nos protege a nosotros, podemos pegar algunos puntos de suturo un poco comprometedores, pero el GISA está del lado derecho. Esta es una aorta en donde vemos el origen de la coronaria derecha, con la arteria del cono, la coronaria derecha, la septal superior derecha, la arteria del pliegue preaórtico de concato, la arteria del nódulo sinusal, que está cortada, y la arteria anastomótica auricularis magna, o arteria de Kugel, que digan el sistema de conducción. Y ustedes dirán, ¿toda esta arterita le tengo que dar jerarquía? Después de haber hecho más de, tal vez, algunos de ustedes habrán pasado los mil ventas. No, la respuesta es no, de ninguna manera. Es sencillamente mostrar un poco que en una simulación de un vental de bono, acá tienen partida la aurícula derecha, cortada, acá esto es la horta, acá tienen los puntitos de tibondocero, la prótesis, el implante del ostium de la coronaria derecha, y acá tienen esta arterita, que es rama de la arteria de Kugel, que llega a esta estructura que es el nodulo auriculo ventricular. Este es el septum membranos, este es el gis. Entonces, cuando uno hace un vental, esta zona, yo la llamo en la zona del espongostán, a veces sangra, por supuesto, no esto, esto tiene que quedar irrevocablemente sellado, pero hay un sangradito que uno le pone grasa, espongostán, surgicel, electrovisturío, o homestich, hace algunos surgecitos ahí para dejar de sangrar y poder ir a la casa, y es seguramente la arteria anastomótica auricularis magna, o arteria de Kugel, que va al sistema de conducción. Si en el posoperatorio un paciente sale, o lo tienen que sacar con marcapaseo secuencial, o está con bradicardia, o lo que fuera, por supuesto que puede ser por lesión de este vaso, pero no nos importa, porque el vental de bono creo que es una cirugía estable desde 1969-70, y la ha premiado el éxito, y la verdad, teniendo algo de cuidado, podría no romperse esto. Por supuesto, esto es un vental que hizo Isaac Nair, que es instrumentadora del hospital italiano, y es miembro del laboratorio, está en tercer año de medicina, miren cómo sutura, y lo que yo les acabo de mostrar, acá, está ahí abajo, no nos vamos a poner a hacer cosas raras, si sangra, la coagulo, la suturo, la clipo, o lo que sea, el tema es que si en el post quirúrgico nos dicen que tal vez el paciente hizo isquemia nodal por el láctico, o por el potasio, le decimos que sin ningún lugar a dudas tiene razón, pero nosotros ahora tal vez sabemos ahora que le hemos dado algo de irrigación accesoria del sistema de conducción. Si hacemos un Tyron David ni les cuento. ¿Vamos a modificar nuestra técnica quirúrgica por la arteria de Kugel? No, de ninguna manera. Esto es el seno no coronariano, el seno coronariano izquierdo, con el origen de la izquierda, y el derecho no lo vemos, por supuesto, porque es netamente anterior, pero acá vemos la derecha y acá vemos otra de las variedades de la arteria de Kugel que sale tanto de la circunfleja como de la derecha y se mete por el septum intera auricular. Esta es una simulación mía que hice en 1995 cuando era R1 de Leche, miren los puntos que catástrofe aérea, es una simulación de un yacu, acá tienen la comisura entre el no coronariano y el izquierdo, y los puntitos acá hay una aguja que está agarrando la de Kugel, acá tienen el seno coronariano izquierdo con el ostium de la izquierda, el seno no coronariano y ahí los está mirando de frente el seno de la derecha, y acá tienen la arteria de Kugel. ¿Cuál es el problema de esta arteria de Kugel? Que me han tildado no sé por qué de excitado psicomotriz porque diseco cosas muy delicadas y muy finas que no existen. Entonces tuve la suerte de mostrarle a quien me lo dijo que esta es la arteria de Kugel y esta es la del nódulo sinusal doble pero en una ballera. Con lo cual está en el código genético de los mamíferos y habría que darle la jerarquía que tiene. No más. No más. Otra cosa sumamente interesante que si da el tiempo cuando veamos mitrales lo vamos a charlar también son los abordajes a la válvula mitral. Nosotros estamos acostumbrados a ver esto a implantar la prótesis a que quede correcta y tenemos que tener en mente esto que este es el trígono intervalvular que estos son los senos en izquierdo con el tronco de la coronaria izquierda esto se llama circunfleja esto se llama sistema de conducción cuando vemos esto y decimos qué lindo quedó esto se llama circunfleja esto se llama sistema de conducción no siempre porque la circunfleja no siempre pasa tan cerca pero hay que tenerlo en mente que cuando se le ocurre pasar tan cerca este es el tronco de la coronaria izquierda esta es la punta de la aguja y esta la circunfleja el asterisco está acá tenemos que tener cuidado parece una coronaria biografía independientemente de la edad siempre ayuda entonces cuando hacemos abordajes a la válvula mitral lo que nosotros comprometemos en realidad si hacemos el abordaje al guirodón el vía auricular nosotros lo que estamos comprometiéndolo en el paciente es la irrigación del sistema accesorio de irrigación del sistema de conducción por eso los pacientes hacen ritmo auricular derecho bajo por eso los pacientes hacen bloqueos a B o hacen FA con una respuesta ventricular relativamente pobre sí pero no es por lesión de los internodales eso es para tal vez otra conferencia este es un simulacro acá tiene la preservación de las cuerdas y de la unión entre el papilar y el anillo y el implante de una mitral y teniendo cuenta en que ahí está la circunfleja están viendo la vista auricular y de vuelta tener cuidado con la circunfleja por supuesto que uno busca la foto para que se luzca la circunfleja en la mayoría de los casos la circunfleja nunca está tan cerca perdón lo que vamos a ver ahora es abierto sacado el papilar abierto el ventrículo izquierdo expuesto el septum como acá van a ver la valva anterior de la mitral y los anillos los senos lo que ven acá es el nadir del no coronariano y aumentando es muy importante que se entienda que estamos aumentando demasiado porque estamos del lado derecho y excavando por eso no corté para que entiendan que todo viene muy de la derecha acá tienen un problema 6-0 con aguja P1 que para simular nos viene bárbaro y acá entre estas dos agujas está el nodo AB pero está del lado derecho ese es el concepto importante que se entienda que del lado izquierdo para hacer una mitral no lo vamos a agarrar entonces vamos a ver si tenemos video entonces lo que están viendo acá es la válvula mitral la válvula posterior la válvula anterior y ahí tienen la comisura entonces si esta es la comisura nos venimos para el lado endoventricular si esta es la comisura es la mitral van a ver una aguja acá de 7 ceros y otra aguja ahí de 7 ceros y eso le marca donde está el nodo AB es el seno no coronariano este ángulo se llama ángulo de casilar y barceló nuevamente seno coronariano derecho sector interventricular seno no coronariano va al anterior de la mitral y ahí ven esas dos agujitas se marcan arriba y abajo donde la 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 es imposible hacer un mitral sin darle entonces ahora lo que nosotros vamos a ver es el sitio donde está el nodo AB pero del lado derecho este es el concepto fundamental y nosotros reclinamos este segmento de endocardio y de crígono fibroso y lo que ven ahí pero ahí en profundidad es el tronco del as de Gigi y el inicio del nodo pero está absolutamente del lado derecho o sea el punto nosotros lo pegamos acá como mucho ¿sí? acá está acá está el seno no coronariano el inicio del trígono intervalvular y los puntos como mucho los pegamos acá después nos vamos para atrás por supuesto así que ese es el motivo por el cual no bloqueamos a toda la gente porque están del otro lado Dios ayuda al ignorante y por suerte el reemplazo del tricuspide es relativamente bueno con esto creo que estamos creo que podemos terminar acá hay algunas fotos este es un zapato mío pero no tenía regla este es el árbol coronario de una ballena franca austral esto es la pulmonar que como ven el corazón humano entra dentro de la pulmonar de una ballena pequeña y acá hay un corazón un poco más grande con un poquito de tamaño relativo muchas gracias muchas gracias Gustavo tomo tu frase que Dios ayuda al ignorante para que no tengamos tanto miedo que pelear es una frase que uso habitualmente en la cirugía te felicito la verdad que admirable el trabajo que haces los preparados son clarísimos y creo que tu clase tu charla fue una inyección de concientización de lo que rompemos a veces o lo que no rompemos también y reconstruimos así que te felicito por tu trayectoria y por compartirla con nosotros Walter te escucho Walter Rodríguez si ahí están ahí me oyen te escuchamos buenísimo Gustavo no esperaba otra cosa de vos tantos años trabajando en el tema y además haciendo interpretaciones para cirujanos que la verdad que son sumamente útiles me respondiste ya una de las preguntas que te iba a hacer que era justamente el abordaje de Quirardón justamente cómo se altera la conducción cuando hacemos el abordaje transeptal así que te voy a hacer otras preguntas de otras cirugías la primera que se me ocurre es cómo todo esto que vos mostraste en corazones relativamente sanos se alteran en un paciente que tiene una estenosis aórtica calcificada porque muchas veces uno cuando termina de sacar la válvula es muy prolijo con los puntos pero es quizás la de calcificación en la que dañó el haz de conducción o algo que ande por ahí ¿vos tuviste la oportunidad de evaluar ese tipo de circunstancias? Mirá cuando lo vivimos todos cuando hay mucho calcio lo que uno tiene que hacer primero es asegurarse que los puntos que vaya a poner queden bien anclados eso es lo primario y remover el calcio si se fractura el sistema de conducción seguramente es porque el paciente tiene una enfermedad de LEV la enfermedad de LEV es la degeneración morbosa de el trígono fibroso y el septum membranoso en donde es todo un molde de calcio entonces vos no importa cómo descalcifiques vas a partir como digo yo haces una fractura expuesta del sistema de conducción y el paciente sale bloqueado en la mayoría de los casos como trabajas con la estadística digamos con músculo subaórtico más sistema de conducción del lado derecho así uno descalcifica en forma intensa no logra llevarse uno al sistema de conducción yo creo que el éxito durante más de 50 o 70 años de hacer esta cirugía ha hecho que la estandarización sea la regla la regla que ha llevado al éxito y por otro lado si te pegás como lo he escuchado varias veces que te dicen pegate al anillo o al anulus llamémoslo como quieras o sea al borde de inserción de las valvas y no le vas a dar nunca el sistema de conducción y bueno si es así aunque uno nunca lo haya disecado el éxito nuevamente nos premia si muchas veces es difícil cuando hay tanta calcificación que hay que retomar o cuando hay destrucción tisular en la endocarditis que uno va a tomar lo que puede pero estoy de acuerdo con Walter que muchas veces sin ser la calcificación morbosa de todo el septum hay como indentaciones que penetran dentro del neocardio y comprometen quizás cuando removemos eso el as de gis los que gritan atrás mío son mis hijos que acaban de llegar por si los están escuchando quizás pero esas indentaciones que entran uno remueve quizás cause inflamación también en la zona y el paciente sale bloqueado sin lesionar el as de gis el cardiólogo se pone nervioso al cuarto día porque no recuperó de todo le ponemos marcapaso y a los 10 días el marcapaso está de adorno está claro otra pregunta puedo hacer Vadim si por supuesto en los pacientes con válvulas de coste hay alguna consideración especial que vos creas conveniente Gustavo hay alguna alteración en la anatomía respecto a la válvula órtica sí lo que dice lo que dice la bibliografía y que lo encontré yo es que es mucho más profundo o sea no tendría problema es mucho más profundo es casi intramuscular tirado hacia la derecha entonces no habría problema con pegar los puntos desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista quirúrgico hacemos lo que tenemos que hacer yo siempre digo lo bueno al conocer el lugar es que uno tiene un endocardí con abscesos por todos lados y dice bueno va a salir bloqueado pero no modifica conducta digamos lo bueno es que uno tiene la certeza de que el paciente va o no a salir bloqueado pero con respecto a la bicúspide no son por lo menos anatómicamente buenas noticias tengo una última porque tiene que ver con a ver si hacemos un reemplazo aórtico estamos cerca del ánulus y no hay problema pero cuando tenemos que hacer un David o tenemos que hacer una anuloplastia aórtica ahí sí nos tenemos que acercar mucho y bueno justamente cuando estamos cerca del septum membranoso donde se ponen difíciles las cosas a mí no me ha tocado de bloquear ningún paciente pero cada vez que doy puntos por ahí la verdad que lo hago con muchísima sospecha y hasta que el paciente no recupera ritmo no me quedo tranquilo vos ¿tienes alguna consideración para nosotros? Yo lo que lo que haría sería mentalmente a ver si te suena la estrategia me quedo callado unos minutos o un minuto mirando muy bien el nadir del no coronariano y el nadir del derecho y trazo una línea absolutamente recta por ahí y no bajo de ahí no debería agarrarlo ahora si el paciente no estudió siempre están las variantes Ricardo Gallo te escuchamos acá estoy hola Gustavo creo que no nos conocemos pero excelente tu presentación tu clase de anatomía fue espectacular ahora yo verás mi pelito blanco hace muchos años que hago girardón para todas las vitrales yo no abro más la aurícula izquierda hace muchos años voy a través del septum no hago el girardón completo porque el girardón completo es abrir el septum y el techo de la aurícula izquierda yo hago solamente el septum y como vos lo mostraste tirado hacia la válvula digamos abro desde el septum muy cerquita de la válvula y yo no tengo ningún problema de conducción no sé si tengo suerte pero hace muchos años que tengo suerte entonces si han salido pacientes con la P invertida algunos no lo que pasa un tiempo y luego recuperan es más cuando hacemos filtración auricular también abrimos todo el septum y lo suturamos pero no no tengo ningún problema de conducción y no tengo marcapasos puestos por mitrales con la girardón que no sería la completa sería solamente abrir el septum intraauricular está perfecto porque al abrir el septum intraauricular lo que estás abriendo es el ostium secundum es el tabique que es fibroso que es una estrategia brillante porque por ahí no pasa nada y la arteria de Kugel pasa ya sea por el as de o de la fosa oval o sea que no la agarrás ni loco si solamente te manejas con eso yo a veces si puedo si veo que la fosa oval es grande es una alternativa sumamente elegante porque abrís la aurícula derecha a lo mejor te asegurás la perfusión con el seno mirándolo y a través de la fosa oval podés hacer el procedimiento mitral pero yo al revés yo creo que tenemos una exposición muy buena de válvula mitral sin llegar al girardón completo sin abrir el techo la aurícula izquierda y yo las hago pero hace muchos años que lo hago lo aprendí y con Carlos Durán que lo hacía por girardón y la verdad que no tenemos ningún problema de conducción pero gracias por la atención 8 y cuarto voy a dejar para 8 y cuarto doctor Bacario le podemos pedir que anule gracias Ignacio te escuchamos hola doctor Abuin muchas felicitaciones por su conferencia me ha encantado ha sido magistral ha sido maravillosa porque realmente uno se da cuenta lo poco que conoce creemos los cirujanos que conocemos muy bien la cirugía cardíaca la anatomía cardíaca nos damos cuenta somos unos grandes ignorantes así que lo felicito por su presentación y por la claridad con que ha expuesto cosas tan difíciles de ver una pregunta concreta yo como el doctor Gallo también hago mucho la técnica de Girardud todas las reintervenciones las hago por esa técnica yo sí que abro el techo de la aurícula izquierda porque son reintervenciones complejas habitualmente dos o tres veces operadas y tampoco he visto una importante incidencia así he visto ritmos nodales que después se recuperan pero no bloqueos completos y claro me llama la atención con la exposición que usted ha hecho que la baja incidencia que he observado de bloqueos cardíacos usando esta vía abriendo el techo de la aurícula izquierda con grandes aperturas para ver bien el campo quirúrgico sí lo que lo que significo es que si hay bloqueos son transitorios porque la esto la irrigación del nódulo auriculo ventricular o sea al principio se decía que la irrigación del nódulo auriculo ventricular como todos bien sabemos viene de la arteria del nodo AB de la coronaria derecha o de la circunfleja pero desde el punto de vista evolutivo es un poco simple pensar eso porque una estructura tan crítica no puede tener una sola fuente vascular en la década de 70 se comprobó que venía de la primera septal de la descendente anterior y después bueno yo descubrí que del origen de la coronaria derecha venían dos fuentes más la decuera y la septal superior derecha con estos abordajes uno genera isquemia transitoria no es definitivo no es que está seccionando la irrigación del sistema de conducción y los trastornos que tiene son transitorios si los trastornos fueran definitivos nunca se hubiera usado la vía de el gradón hubiera sido un fracaso técnico sin saber por qué se hubieran echado culpa a los ases internodales o lo que fuera pero por eso digo que uno no va a cambiar el estilo quirúrgico tal vez le agregue elegancia al conocimiento y decir bueno si esta arteria pasa por acá lo mejor me voy un poco más para allá pero los bloqueos no son permanentes de ninguna manera está muy bien alguna otra pregunta para Gustavo yo capaz que mientras alguien te hace la última pregunta porque ya estamos acercándonos al final quizás los nuevos anillos sobre todo para la posición tricuspidia exigen poner casi hacia el límite del triángulo de Koch el último punto sobre todo el triad que vos tenés que irte a la emergencia del seno coronario para poner el punto y que el anillo apoye bien y eso puede llevar a uno poner el punto un poco más allá o más ancho y agarrar el las de conducción o bien lo describiste que está muy cerca entonces si te vas muy sobre el seno coronario uno lo puede lo puede enganchar esa por lo menos es nuestra experiencia no sé yo estaba ahí levantando la mano si Alberto disculpa no te vi no no está bien tranquilo si querés contestarle Gustavo yo insisto creo que lo que hay que hacer a veces uno ve el torus aórtico que es la protrusión del seno no coronariano sobre la aurícula derecha este y uno piensa que por ahí anda el sistema el sistema de conducción y es verdad yo lo que haría sería con una con un gancho de nervio buscar el pilar de Lushka y la valva anterior y tirar tirar de la valva septal y ubicar perfectamente donde está la copisura con buena luz por supuesto ver el septum membranoso del lado derecho tomarme mi tiempo uno a lo mejor tres minutos de reloj parecen una eternidad pero uno en 40 segundos puede hacer eso como cuando los cirujanos pediátricos cierran la C y B este perimembranosa si no los bloquean a los chicos entonces tomarse el tiempo y decir ok estos son los parámetros anatómicos que tengo en este enfermo y poner los puntos lejos de los parámetros anatómicos creo que con eso tomándose tiempo uno uno puede evitar algún daño pero no mucho más que eso creo que es lo que hacemos todos los días dos cositas Gustavo bueno ya nos conocemos hace mucho y nos escribimos y nos mandamos fotos siempre así que felicitaciones una experiencia tercera cirugía una chica joven tercera cirugía tricuspidia de un probablemente un ¿cómo se llama? el implante bajo de la tricuspide frustro le hicimos primero una reparación después porque quería ser madre fue madre degeneró la válvula en la perimound y la fuimos a reoperar la pata de la perimound asentó Ricardo Posatine me ayudaba por toracotomía derecha no mini y este cuando tuve ya había sacado toda la válvula y cuando fui a sacar la pata despegar la pata sobre la comisura entre la septal y la y la anteromedial me llevé puesto el septum membranoso está exactamente ahí la pata puesta y como la pata de la perimound ustedes la conocen como es le hice un agujero la tuve que convertir tuvimos que entrar por la esternotomía y también vino Ricardo Marinquino a darme una mano la mujer anduvo bien quedó con una CV residual pero quiero decir esa zona cuando uno tiene que ir a hacer un reemplazo y si es biológico yo no sé por qué porque no hay otra manera quizá de ponerla la pata queda sobre el septum membranoso o sea que ahí hay una relación anatómica muy importante lo quería mencionar como anécdota anatómica digamos la segunda cosa que te quería preguntar es ¿cuál es la condición no vascular no isquémica sino quirúrgica por la cual uno puede bloquear un paciente haciendo una cirugía mitral? mirá que simple la pregunta ¿qué relación qué tiene que hacer uno para romper el sistema de conducción haciendo una cirugía mitral? si el paciente es mixomatoso y el tejido es tremendamente laxo se me puede ir la mano o sea perder el juicio no el sano juicio el buen juicio de cómo estoy traccionando y que se me esté yendo la mano la otra vez tengo una endocarditis y que tenga la mala suerte de tener un absceso en la comisura medial pero no no habrían demasiadas posibilidades de bloquearlo si hay pero esto esto es más humo que anatomía o electrofisiología dicen que hay una proyección del nódulo aurículo ventricular que va por el seno coronario y que se dirige por la izquierda del del trígono fibroso hay muchos dibujitos muy lindos en particular del hierodó pero creo que para lo que es difícil es difícil ok es difícil gracias puedo agregar algo Padín si si bueno muchas gracias Gustavo te felicito en qué porcentaje la arteria esta de Kluger ¿no? sale de la circunfleja sale de la circunfleja 60% de los casos Google vos sabés que le debo al hospital italiano haber tenido el artículo original es un American Heart Journal de 1931 y por supuesto que en esa época los artículos los ibas a buscar en colectivo después después de fijarte en qué biblioteca estaba y la biblioteca del hospital italiano no la de la UBA ni la de la academia tenían ese número en particular en donde Google lo publica y más o menos es en el 60% de los casos ahora hay tres variedades de arteria de Google la más frecuente es que sale de la circunfleja después de la circunfleja y de la derecha y la tercera variedad que algunos dicen que no es tal es que sale tanto de la circunfleja como la derecha pero las anastomosis son muy delgadas como para darle entidad anatómica este el tema puntual es que Google describe que tenía cierto rol en la irrigación de las válvulas 1927 1931 en particular en la fibra reumática pero bueno nadie había descrito que irrigaba el sistema de conducción esto fue un trabajo muy lindo que hicimos hace muchos años y la otra pregunta Gustavo vos hablás siempre del músculo papilar de Lushka y a nosotros nos gusta más el de Lansisi que es un cirujano que descubre que debajo de ese pilar está la comunicación interventricular lo que pasa que son dos diferentes el pilar de Lushka o músculo papilar del cono arterial es el músculo papilar más alto que tiene el septum el músculo de Lansisi en cambio es el pilar accesorio que eso ya es letra final te estudian pero son dos músculos diferentes no son sinónimos pero él lo identificó bien para ir a buscar la comunicación interventricular claro porque vos te manejas del pilar de Lushka hacia el tracto de salida o del pilar de Lushka hacia adentro digamos para buscar una CIB perimembranosa muchas gracias me está describiendo que tenemos que cortar la sesión por la cuestión de tiempo le agradezco a Gustavo quedó Walter ahí para una pregunta Walter te pido que te la guardes para la semana que viene así Gustavo viene también gracias Gustavo por tu exposición como como te dijeron Ignacio Gallo etcétera es un un influjo de la anatomía que quizás no la tenemos en la cabeza pero a veces los cirujanos operamos como toca tenemos la impunidad que no no sabemos y igual no dañamos pero está bueno tener los parámetros y los conocimientos adecuados para no dañar estas estructuras nobles y un bloqueo de rama izquierda no es benigno lo estamos aprendiendo con el TAVI tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a la insuficiencia cardíaca dentro del plazo de tres años con una mortalidad del 30% lo publicaron hace muy poco 30% le aumentamos la mortalidad con el bloqueo de rama izquierda o sea ojo cuando hacemos esta cirugía y dejamos bloqueado a los pacientes así que muchas gracias Gustavo por tu aporte por tu generosidad y tus preparados muy didácticos y muchas gracias a todos por la contribución científica la rica discusión de los casos también los esperamos el viernes que viene el viernes que viene lo vamos a tener a pie